Hola, soy ObiJuan y en este episodio del videoblog del 14 de marzo del 2015 os quería hacer una demostración del movimiento de un servo utilizando los nuevos widgets interactivos de iPython 3.0. Aquí he creado un deslizador, tengo conectado el servo y veis como al mover el deslizador estamos controlando la posición del servo. Esto lo estoy haciendo desde un navegador y fijaros que el código para controlar este servo es muy sencillo, solo con este código de aquí que os lo explicaré más detenidamente en otro tutorial y creando un widget interactivo podemos mover este servo. Normalmente los notebooks de iPython se utilizan para aplicaciones científicas y de ingeniería para representar ecuaciones porque las podemos escribir en código Python y los widgets interactivos nos permiten cambiar muy fácilmente los parámetros de estas funciones pero también los podemos utilizar, puesto que esto es Python, es un lenguaje de propósito general, para controlar nuestro robot. Y esto nos abre la posibilidad de poder hacer aplicaciones muy sencillas para calibrar nuestros robots reales y para poder describir en el notebook los algoritmos de generación de caminatas, algoritmos de locomoción para nuestros robots y poder ajustarlos y cambiarlos y compartirlos muy fácilmente. Además de con el ratón lo podemos cambiar dándole a las teclas de página arriba y página abajo, así lo movemos con los dedos más rápidamente o con los cursores. Yo ahora mismo lo que tengo aquí es un servo futaba 3003 que lo tengo en un módulo Y1, que estos son los que utilizo para los robots modulares son los primeros que diseñé y los tengo conectados a una placa Zoom, una BQZoom, que esta placa es compatible con Arduino el firmware que está ejecutado aquí, que lo tengo subido ya en el GitHub, también es compatible con las placas Arduino y estas las tengo conectadas por el USB al ordenador. Esta aplicación de la IPython está inspirada en los fantásticos tutoriales que ha hecho Juan Luis Cano de Pybonacci en el curso de introducción a Python para científicos e ingenieros y aquí es donde podéis ver cómo se utilizan y cómo se puede configurar todo y yo los he utilizado para mover los servos. Esto es todo, yo soy Juan Academy, que el software libre os acompañe.